Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Para los que no me conozcáis, soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y estoy aquí para demostraros que se puede comer de forma fácil, saludable y a la vez disfrutar de la comida sin ningún tipo de remordimientos y hoy lo haremos con un clásico navideño, los mazapanes pero de clásicos solo van a tener el sabor y la textura porque van a ser muchísimo más saludables y además yo diría que incluso más buenos hecho así, os voy a enseñar a preparar lo más parecido a los clásicos posibles y luego vamos a preparar tres versiones diferentes con las que le vamos a dar un toque genial y serán aún más impresionantes pero lo mejor de todo es que os vais a sorprender de lo fácil que son de preparar así que nada, vamos a por ellos lo primero que haremos será triturar las almendras que son almendras crudas y una vez tenemos las almendras bien trituradas añadiremos los dátiles la clara de huevo y volvemos a triturar y una vez tenemos la masa así, uniforme que no se noten los dátiles ni las almendras vamos a enfriar para que sea un poquito más consistente y la podamos manipular con más facilidad y una vez hemos refrigerado la masa la hemos dividido en cuatro partes y ahora vamos a añadirle el extra a cada una esta la vamos a dejar tal cual aquí le vamos a añadir cacao y ralladura de naranja a esta ralladura de limón y posteriormente un baño de chocolate a este, canela y jengibre y ahora mezclamos y una vez lo tenemos todo mezclado vamos a hacer algo súper importante y es mojarnos las manos con aceite de oliva para que de esta forma no se nos peguen en las manos ahora cojeremos un pedacito de masa y sin manipular en exceso amasamos un poco ahora le damos un poquito de forma aquí podríais utilizar moldes o simplemente con vuestra imaginación darle la forma que más os guste y ya los vamos dejando y así continuamos con el resto de la masa y una vez tenemos los de cacao y naranja vamos con los de canela y jengibre vamos ahora con los de limón es que mirad lo fácil que es de preparar y la textura que tienen y ahora vamos ya con los últimos que nos quedan que son los básicos y ahora para que nos queden aún más bonitos le vamos a dar un ligero toque con el tenedor para hacerle unas marquitas que esto simplemente va a hacer que nos queden más bonitos pero ya sabéis que la apariencia también es importante así que cuanto más bonito nos quede todo siempre es mucho mejor aquí simplemente tenemos que presionar un poco y deslizar las puntas y ahora con ayuda de un pincel vamos a impregnar nuestros mazapanes con un poco de yema batida y esto ya lo tendríamos listo ahora vamos a hornear durante 5 minutos a 200 grados para que se nos tuesten ligeramente por arriba pero ojo solo 5 minutos y lo haremos poniendo este papel de horno sobre una rejilla y ahora vamos a bañar en chocolate los mazapanes de limón que ya tenemos refrigerados y ahora simplemente los introducimos ligeramente en el chocolate escurrimos muy bien ya que de esta forma nos va a quedar una capa fina de chocolate y ahora lo pasaremos con mucho cuidado a papel de horno y ahora refrigeramos unos minutos y listo y ya tendríamos listos nuestros mazapanes teniendo aquí los primeros los clásicos luego tenemos los de canela y jengibre los de cacao y naranja y luego los de limón cubiertos con chocolate bueno pues esto ha sido la preparación de los mazapanes caseros saludables que como veis no pueden ser más fáciles de preparar quedan geniales y esto os lo prometo quedan muy 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 brutales así que nada me encantaría que los preparéis en casa y que me contéis lo bien que os han quedado yo nada me despido hasta la próxima receta hasta luego hasta luego ¡Gracias!